Yo soy Vicentico que vengo a contar, al niño que llora hacerlo callar Con pólvora y serpentinas vivieron la entrada del equipo del Canal TRO a la carrera 34 en Los Ángeles Nord Fuimos con mucha dedicación, mucho esfuerzo, pusimos un poquito de arena entre todos y de esto le regalamos a Navitro un poco de amor y un poco de esfuerzo Nos contaron el proceso de realización de las numerosas decoraciones navideñas Yo soy Vicentico que vengo a contar Para la comunidad del barrio Los Ángeles el Canal TRO significa la fórmula perfecta donde los santanderes se unen en un solo latir y hacemos un equipo por medio de la noticia a nivel nacional Gracias Canal TRO Finalmente se despidieron con muchos niños del barrio reunidos y todos gritando en nombre del concurso para darnos la despedida